¡Suscríbete al canal! 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 Munición Bueno, munición parece que ya no estoy mirando nada Y nos vamos a ir de aquí, chicos Porque aquí hemos terminado, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues hemos reunido dos de los tres trozos, ¿eh? Apenas con una pistola y un lanzagranada No está mal, ¿eh? No está nada mal Pues oye, nos quedaría venir al norte No sé qué hay en el norte, pero... Pero hombre, es la zona que queda por explorar Así que ahí debe estar el último recuerdo No queda otra, vaya Hostia, está lejos, ¿eh? A ver qué más encuentro No sé, de momento... Llega la noche ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué me está queriendo decir el juego con eso? Sí ¿Puedo hacerlo en la eliminación? ¿Qué? Solo al contacto me ha dado dinero ¿Eh? ¡Wow, wow, wow, wow! Relaja un poco ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? No sé qué es Y no sé si quiero saber Venga, tú te vas al carrer Cuidado que tengo más a la derecha Por ahí supuestamente hay uno No veo a nadie Si no veo a nadie sigo avanzando Esto pasa por el... Sí, esto pasa por el complejo Vamos a parar en el complejo porque tengo pasta Y algún rasgo podré coger Igual puedo coger ya el rasgo de la cámara Que para marcar enemigos Creo que va a estar interesante Ah, ¿el arrojadizo solo ha matado de una Si doy en la cabeza o qué? O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues no sé si te persigue toda la gente A la que han matado Pero... Me sigue a unos cuantos Pégate un pinchazo Pégate un pinchazo Y vamos rápido al complejo No sé si el complejo es zona segura O algo así Yo voy para allá Yo voy para allá No sé si esto se considera zona segura O algo Uy, uy, uy Que vienen, que vienen Que vienen Que vienen, que vienen Hay que prepararse aquí para matarlos Tengo que prepararme para matarlos O no entran aquí Y otra pregunta No, no, que vienen, que vienen Pero te vienen más Están viniendo más ¿Cómo saben que estoy aquí, tío? ¿Qué pasa? Bueno, de repente han desaparecido al mapa Vale, casi mejor Casi mejor porque estaban haciendo aquí un poquito de magia Bueno, tenedme en cuenta que estamos solamente de más Bueno, tampoco A ver este Obteniendo acceso a la cámara y muestra la silueta de los enemigos mercados Mientras estás recubierto Vale, esto Sí Ah, mira, el siguiente es el traje aéreo para caída y se aganchó Vale, por aquí podemos hacer La mejora de velocidad temporal después de las eliminaciones Que me da absolutamente igual Y lo del dinero, vale Eso me da bastante igual Sí, me da bastante igual Lo de la cámara me parecía bastante necesario ¿Y ahora qué? Tiramos arriba, ¿verdad? Vale, ya tenemos gran cámara A ver Ahí está, tenemos gran cámara Vale Vale Me gusta, me gusta Me gusta Un Far Cry tiene que tener siempre su cámara Su detección de enemigos Vale, volvemos al norte No tengo ningún punto marcado en específico Es un punto aleatorio Básicamente hay que irse al norte y No sé Investigar un poquito lo que podemos encontrar por aquí Por ejemplo esto ¿Esto qué quiere decir? Pues no sé qué quiere decir Parecen aquí dos tíos rezando, ¿no? Ruinas en la selva ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Hay un arma aquí o algo? Vale, no sé si pegar ese tiro ha sido lo más inteligente A ver, mueren Los fantasmas estos mueren de una Que vienen aquí muy flipados corriendo Con el sonidito de este chungo y tal Pero que mueren de un tiro Vale, esto está muerto ¿Un perro? ¿Dónde? ¿Perro? No, no ubico perro Recuperas la bala de las bajas Por tiro a la cabeza Uh, esto es interesante Quita, quita, quita Vamos a tocarme mucho los huevos, tío Pregunto Oye, ¿Vais a tocarme mucho los huevos? ¿Vais a ver aquí todos los de la historia Y la vida y todo? Lo dejáis en paz Que yo pegue aquí una investigación rapidita Quiero ver este potenciador Una vez veo el potenciador Voy a ver qué arma ofrecen ahí Porque parece que ofrecen un arma ¿Y esto? Sí, quiero ponérmelo Vale, si me lo pongo, ¿qué pasa? ¿Qué puedo quitar? La velocidad de intercambio de armas Pues esto me parece una tontería Reemplazamos Ah, vale, me dan 100 Vale, 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 vale Sí, sí que se vende la que reemplazo Bien, perfecto ¿Y ahora esto qué es? Pistola automática Pasando, pasando Si me dices que es un fusil Voy Pero una pistola automática Vale, aquí parece que está el último recuerdo, ¿verdad? Ah, no Rueba de Citra, supervivencia Vale, ¿y esto qué me va a otorgar? Esta supervivencia Vale, no lo sé Pero esto Aquí hay mucho enemigo, ¿no? Vale Mejor venir aquí y matarlas así rápido Vale, pero ¿qué voy a conseguir con esto, tío? Me interesa saber qué voy a conseguir con esto Si lo que voy a conseguir es que me des otra vida Como que pasa un poco, ¿sabes? Creo que con una que llevo Voy de sobra Me dispara, tío Eh, hola, buenas tardes Oye, tío ¿Cuántos enemigos hay así? Por curiosidad Pregunto Porque estoy viendo el camino este lleno Estoy viendo el camino este demasiado lleno ¿Sabes tú? Entonces, me interesa preguntar Oye, ¿cuántos enemigos hay aquí en este camino? Eh Porque igual hay que reducir un poquito el número Eh, igual nos estamos viniendo un poquito arriba Eh, y no me estás dejando aquí de investigar un poquito También de tranquilidad, ¿no? Con calma Mira, ahí hay una puerta Vale, ahí hay una puerta Aquí tenemos esto Una prueba de supervivencia ¿Qué me da? ¿Recompensa? ¿Recompensa nada? No pone nada Bueno, 200 de dinero, pero No parece que ponga nada más aparte de eso Aquí la pistola automática Bueno, sí Puede estar bien, pero tampoco me parece nada espectacular Y ahora nosotros Me queda todavía por aquí una zanita por ver, pero ¿Dónde está? Es lo que yo vengo a buscar Yo aquí vengo a buscar cositas Cositas interesantes Vengo yo aquí a buscar Y de momento No lo estoy encontrando Lo que es interesante es quiero decir el último recuerdo Para conseguir el último trozo de la hoja No sé No sé Voy a abrir esto Ahora me está dando Esto tiene un potenciador que es Recibe dinero por los enemigos Por los enemigos asesinados con una eliminación Nada, no me gusta Tío, no, no Por favor, no No, tío Siempre me pasa que le doy al triángulo Y como giro la cámara El juego se raya Y dice Ah, vale Que te quieres Que te quieres curar estando con la vida entera Ah, vale No tiene sentido Pero venga, vale Cúrate, sí Gasta una jeringuilla Sí, gasta una jeringuilla Que no te hace falta, ¿eh? No te hace falta para nada Para absolutamente nada, ¿eh? Sí, venga Te la vamos a gastar Venga, sí Hola, buenas tardes ¿Me dejáis? Sí, este parece el último Dejadme subir, anda Dejadme subir Más arriba, tío No hay más aquí arriba No hay más aquí arriba Estás dejando el perro Estás dejando el perro Ahora como he tenido que disparar al perro Estos están ya avisados Lo que no quita Que ahora ya va a morir igualmente, ¿eh? Pero Pero estaban avisados Vale, estos fuera Me llevo aquí más dinero Lleva un 1.200 Aquí vamos a coger un poquito más 285 ¿Qué? ¿Qué quieres? Pesado, ¿qué quieres? ¿La muerte quieres? Pues te la llevas ¿Y ahora? Vale Vale Esto Esto es zona Esto es zona importante Sí Aquí va a estar el último recuerdo Pero vamos Pero vamos Clarísimo Espero Vaya Diría que son las primeras lianas que subimos Estoy casi convencido A ver 180 metros Hay que subir por aquí Venga, vamos Eh A ver Que sin la familia ¿Qué coño somos? La familia Es el tronco Y nosotros las ramas Si arrancas la cepa Se muere lo demás Vas Vas Guerrero mío La primera vez que maté Lo hice por mi hermana Aprieta el gatillo, Vas Hazlo Por mí Pero Que crío Tan triste Siempre Desodeciendo Y nunca fuiste Lo que necesitaba Lo que quería Aléjate de mí Madre mía Menuda Menuda liada En la cabeza de base Demuéstrame que me equivoco Venga, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No sé si tendremos más visiones por aquí por el camino Pero vale, parece que después de matar a Jason dos veces Vamos a tener que matar aquí a Citra O no, igual te voy a mandar a Jason, ¿verdad? Entiendo que en algún momento dentro de la mente de Vax Dentro de esta locura Ah, templo de Citra Templo de Citra, vale, vamos a matar a Citra Vale, entiendo yo que vamos a matar a Citra Derecho de nacimiento Ah, que esto no es el recuerdo Esto no es el recuerdo Ah, sí, sí, sí es Hombre, debía ser Ah, qué bonita inocencia Madre mía Madre mía Juntos habríamos logrado grandes cosas Como compañeros No, Citra Nunca quisiste un compañero Igual que madre nunca quiso tener hijos Vale Aquí está Citra Vale, vamos a intentar pasar Voy a intentar pasar desapercibido Que no sé Si va a servirte algo, eh Porque aquí tiene pinta de que va a haber liaditas Liaditas gordas Pero Vamos a intentar pasar desapercibidos A ver si podemos Mira, este por ejemplo Colamos un cuchillito en la cabeza Pues no En la cabeza exactamente no En la cabeza exactamente no Porque tiene una caída Vale A este en la cabeza sí Ya que eso es una estatua Esa era una estatua Vale Vale, vale, vale Yo me lo tomo con calma, eh Ahora están todos por ese lado Vale, entiendo que aquí va a empezar a liarse Van a empezar a aparecer un montón de enemigos Y que esto de sigilo Va a valerme más bien de poco Pero mientras valga Mientras valga Voy a intentar cargarme el máximo posible Vale No me ha visto Pero de repente he visto que ha aparecido eso Ha empezado aquí que si música Que si no sé qué No me había visto, eh Tu, 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 tu Que viene aquí Que viene aquí citra Pero viene Viene Al cuerpo a cuerpo A matar bien la cara, vale Hostias Que le he metido Vale, vale, vale Vamos a hacer las cosas bien, vale O al menos vamos a intentar hacer las cosas bien Es decir Carga el arma Damos una vueltecita Damos una vueltecita Y primero Habría que quitarse A los Inútiles Vale Primero habría que quitarse A los inútiles en medio Porque mueren mucho más rápido Y citra ya he visto Que tiene muchísima vida Vale Vamos a quemar a este Y con suerte también He quemado al de atrás Vamos a ver No te he quemado hace un momento Vale Fuera Vale Ya veis que aquí Aquí se ha liado Gorda Vale Vamos a quemar a citra aquí un poquito Citra te quemas un poquito Citra te quemas un poquito ¿Eh? Y todos contentos Vale Seguro que viene alguno por aquí ¿No? Mira ahí estoy viendo dos Está casi muerto Vale Vale Ahí está Si está afuera Vale ¿Vivo a recargar? ¡Joder! Vale Es que si doy la cabeza No tengo que No tengo que recargar Porque no me he gastado A ver Una curación Sí, vamos a gastar una curación Aquí Quedan dos Solo quedan cintras Vale Vale Le he ido metiendo en la cabeza ¿Eh? Cosa que ha servido poco Que no le he quitado nada Mira Mira cómo está la vida ¿Eh? Vuelve bajo yo la vida Citra Hostia, sí, venga ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es bueno que ha sido eso, tío? Ese esquive que me ha hecho Esa agachada Para evitar la La apuñalada Madre mía Procurarnos A ver Estaría bien que La granada Explotase Joder Es que no le baja la vida Vale Ahora sí le está bajando Un poquito más Hombre Como para no bajarle También te digo ¿Qué ha pasado aquí? No me jodas Que ahora Ah, no me jodas Vale, vale Que esto va a ir por partes Ah, Dios Esto va a ir por partes Madre Vivía bajo el estanque Y devoraba A quien se atentaba ¿Me estás escuchando? El gigante está en el estanque Esta historia de Citra Es la misma que le cuenta Jason ¿Eh? En el juego En Far Cry 3 La del gigante Está en el estanque Esto es nuestra historia Nuestra herencia ¿Quién es que no es esa leyenda? ¿Una profetisa? No, ¿es una diosa? ¿La puedo llamar para preguntarle por la letra pequeña? Vamos Eh Mírame ¿A qué estás esperando? ¿A que venga a salvarte la próxima generación? Pues aquí estamos Y tenemos más que Eh Tenemos más que leyendas y cuchillos Nos tenemos el uno al otro Olvida lo que te digan Todo lo que te enseñan ¿En qué crees tú? Creo en la fuerza El deber La dedicación No acepto débiles Buah Vale Eh Voy a llevarme todo lo que hay aquí Porque si vamos a seguir avanzando Nosotros no somos igual Mi individualidad Mi ambición No eran una amenaza para ti Citra Pero me declaraste la guerra Y la tendrás Sí, y la tendrás De hecho La está teniendo Eh Tiene Eh Son cinco barras de vida Le he quitado una barra de vida Y tiene cinco Madre mía Esto va para largo Este combate contra Citra Va para largo Y evidentemente ahora Volverán a aparecer Veinte mil soldados A ver No voy a coger los cofres Porque los cofres Puedo recuperar Jeringas de curación Ehh Como subir Tengo que venir aquí Vale, vale, vale Por lo menos no hay soldados Por lo menos no hay soldados Hostias Qué bueno No me digas que han aparecido más No, no, no Parecía que no ibas a aparecer Parecía que no ibas a aparecer Tío Parecía que no ibas a aparecer A ver Están tirando monero Por cierto ¿Quién soy yo? Pues no sé No sé Soy el que viene aquí a echar el rato A jugar al Far Cry 6 Ese soy yo La doce que está bien interesante Está bien interesante De las cederas ¿Muerto? Sí Vale ¿Van a aparecer más? Voy a dejarme un poco No me jodas, tío ¿Van a aparecer más? Sí ¿Van a aparecer más? Vale, vale, vale Cúrate, cúrate, cúrate Cuidado, cuidado, cuidado Cúgeme esto, cúgeme esto, por favor Vale, voy a moverme Que esto está lleno de veneno Acuérdate, cuérdate Uf Vale, vale, vale Múvete, muévete Uf, 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 uf Madre mía, tío He empezado aquí a dispararme, a dispararme Y me he quedado solo con una jeringa Pobre, porque Hombre, al final de sangre De sangre, de sangre parece que hermanos sois Aunque quieras Aunque quieras negarlo Vale, me llevo aquí una jeringa Cuidado porque me la están liando, eh Estoy gastando bastantes jeringas aquí, eh Uf, que no lo doy a este Vale Joder Estas granadas, tío Vale, ese está muerto, ese está muerto Y va a curarme Uf Porque le he dado la cabeza, eh Si no creo que me podría haber disparado para matarme Uf Vale, voy a esperar a recuperar una jeringa con Con la regeneración normal, digamos Vale, que vas consiguiendo una calceta de tiempo Y cuando la tenga empiezo a abrir los cofres para conseguir más Vale, creo que sería una Una estrategia interesante Está por detrás del árbol, ¿no? Hola, Citra, ¿qué tal? Vale, no me digas que ha llegado al límite de su vida, por favor Joder, otra vez, tío Sí, otra vez Sí, rídate, rídate Joder Vale, parece que este recuerdo A ver, son tres recuerdos Pero esto parece casi el final del DLC Que no sé si lo es, eh Pero parece casi el final Porque es más largo Está siendo más largo Más complejo Más difícil Que Que los dos anteriores recuerdos En los que me ha matado Jason ¿Y ahora qué? Ah, es otra vez aquí Hola Hola, ¿qué tal? No, se me ha ido un poco saranado, eh Vale, empiezan ya a llegar aquí Veinte mil enemigos Vale, tengo cuatro jeringas Por suerte Vale, vamos a ir moviéndonos Vamos a ir moviéndonos Sin quedarme mucho en esa zona elevada Porque viene el veneno Vale Muerto este Vale Muerto este Citra le voy disparando un poquito Aunque parece que voy a tener que meterle con el lanzaranada Pues si no, no hago casi nada Y me quedan uno o dos Me quedan uno o dos Que no sé dónde está Bueno, yo he visto uno Eh, ha bajado No me preguntéis dónde he estado disparando Vale, solo queda citra Soy tampoco enferma Pero te estoy disparando aquí Y no te doy, eh Mira, un cóctel molotov aquí un poquito Ve quemándote Ve quemándote, ve quemándote un poquito Anda Vale, vale, vale Pularnos Que me estoy envenenando Me ha quedado ahí clavada Sí, sí, trato Lo has hecho todo bien Sin duda Lo de matar a Jason También fue Fue un detalle increíble Vale Está casi muerta He hecho cuidado Porque me quedo sin munición A ver, a ver Un momento Un momento Vale Me quedo sin munición, tío Ya he cogido todos los cofres Y creo que todas las almas De los que he matado también Hay que ojo al tema munición Vale, estamos a punto de quitarle una más Vale, otra vez Tiempo de recuperación Game over ¡Suscríbete!